Para obtener un rendimiento óptimo del Galbatec Rustano de primer, se recomienda eliminar tanto como sea posible la pintura existente. Puede suceder que no siempre sea posible eliminar completamente la pintura existente. Cuando ya se ha aplicado un recubrimiento en el pasado, después de la preparación de la superficie, es necesario asegurarse de que lo que queda esté bien adherido. Para ello, utilizando una regla y un cuchillo exacto, realice una X hasta el metal con un ángulo de 30 a 45 grados en la intersección 4 centímetros del alto paralelo, 1.5 centímetros de distancia de largo. Aplicar cinta adhesiva según la norma ASTM D3359 sobre las incisiones y aplique presión de arriba hacia abajo varias veces con los dedos durante un minuto. Retirar la cinta adhesiva rápidamente. Un recubrimiento con un resultado entre 3 y 5 según esta tabla se considera bien adherido. Si obtienen un resultado de 0, 1 o 2, se debe realizar una nueva preparación de la superficie para eliminar completamente el recubrimiento que presente una mala adherencia.